Milagros y el amor de milagros Es una maldición donde no hay elección El camino marcado por la huella y por la brain Ni siquiera saber si el daño es irreparable La pobreza, la riqueza o tan solo tener Con que mantenerlo justo en la mesa La vida es esa, es como un juego de azar Unos nacen para ganar y otros les tocó apostar En la ruleta de este mundo El milagro de la vida es como un sueño profundo Tres mujeres unidas con un solo corazón Tu destino es la muerte, muerte por amor Tres milagros, una misma situación Es un amor donde no hay elección Tres mujeres unidas con un solo corazón Tu destino es la muerte, muerte por amor Tres milagros, una misma situación Es una maldición donde no hay elección Tres mujeres unidas con un solo corazón Su destino es la muerte, muerte por amor El milagro es una misma situación Es una maldición donde no hay elección El mundo marcado por la huella y por la brain Ni siquiera saber si el daño es irreparable La pobreza, la riqueza o tan solo tener Con que mantenerlo justo en la mesa La vida es esa, es como un juego de azar Unos nacen para ganar y otros les tocó apostar En la ruleta de este mundo El milagro de la vida es como un sueño profundo Tres mujeres unidas por el corazón Su destino es la muerte, muerte por amor El milagro es una misma situación Es una maldición donde no hay elección Tres mujeres unidas por el corazón Tu destino es la muerte, muerte por amor El milagro es una misma situación Es una maldición donde no hay elección Tres mujeres unidas por el corazón Su destino es la muerte, muerte por amor El milagro es una misma situación Es una maldición donde no hay elección El milagro es unido marcado por la huella y por la brain Ni siquiera saber si el daño es irreparable La pobreza, la riqueza o tan solo tener Con que mantenerlo justo en la mesa La vida es esa, es como un juego de azar Unos nacen para ganar y otros les tocó apostar En la ruleta de este mundo El milagro de la vida es como un sueño profundo Tres mujeres unidas por el corazón Tres mujeres unidas por el corazón Su destino es la muerte, muerte por amor Tres milagros una misma situación Es una maldición donde no hay elección Tres mujeres unidas por el corazón Su destino es la muerte, muerte por amor Tres milagros una misma situación Es una maldición donde no hay elección